Yo creo que, sin lugar a dudas, es ilegal la intervención de los mensajes telefónicos de cualquier persona, muy grave cuando se trata del presidente de la república, pero una vez dados a conocer, uno no puede desconocer lo que está allí. Y hay cosas muy serias que salen allí que hay que salir a desmentir, si es el caso, o a investigar si se descubre por otras vías que hay cosas ciertas allí. A mí en lo personal, como abogado, como hombre de derecho, me pegó mucho las conversaciones kilométricas con la Procuradora General de la Nación, porque de ser cierta, demuestra un total desconocimiento de lo que es la separación de los poderes en una democracia. Pero yo me pregunto si nosotros tuviéramos acceso al WhatsApp de Martinelli cuando fue presidente, si tuviéramos acceso al WhatsApp de Nito Cortizo, ahora que es presidente, o de Martín Torrijos cuando fue quien sabe que no saldría allí. Entonces yo no creo tampoco que lo que está saliendo allí es exclusivo de Juan Carlos Varela o de la Procuradora, es más bien el síntoma, el reflejo de la crisis institucional que hay en este país, donde la gente ocupa posiciones como diputados, como procuradores, como magistrados, y no entiende que su posición debe ejercerse de manera independiente. Y que la independencia supone también que si un presidente te escribe y te dice vamos a hacer tal cosa y tal cosa, tú le tienes que decir a ese presidente, quienquiera que sea, usted me disculpa, pero esos no son temas que tú y yo debemos estar hablando. Yo soy procurador, yo soy magistrado, y esos no son temas que le corresponden al Ejecutivo estar discutiendo. Y si usted tiene algo que opinar a eso, preséntelo por escrito formalmente, como debe ser. Mira, yo te voy a decir algo, la verdad que no tengo la menor idea, porque como yo he estado en campaña no he tenido tiempo de leer nada de ese bochinche, pero yo creo que aquí lo que estamos concentrados es mirar hacia el futuro. Aquí lo que pasó antes del 5 de mayo quedó atrás del 5 de mayo, aquí lo que estamos todos mirando es lo que tiene que pasar a partir del 24 de noviembre en el futuro. Un partido unido, un partido fuerte, un partido que haga todo lo que tiene que hacer para volvernos a poner el gobierno en el 2024. Mira, yo no voy a opinar sobre ese tema, porque primero son conversaciones o interceptaciones que son ilegales, segundo, están totalmente amañadas o cambiadas muchas de ellas para hacer daño a reputaciones, para hacer daño a familias, así que yo realmente no quisiera referirme a ese tema. Nosotros aquí no estamos para estar haciendo nada ilegal, estamos por el futuro del partido, por el futuro de Panamá, haciendo la reestructuración, que era lógica que tenía que hacer el partido, para el futuro del mismo. Y creo que fue bueno por parte de los actuales directores poner los cargos de posición y que sea ya una junta directiva provisional la que dirice el partido hasta el 2021. ¿Se necesita una renovación entonces? Es normal, cuando tú tienes una elección, tú tienes un proceso donde un grupo o el partido pierde de la manera como perdimos lo honesto, lo sano, lo lógico, lo decente, era poner los cargos de posición y que vinieran otro grupo o otra dirección a hacerlo. Ahora mismo hay una pelea o una disputa o un tema electoral entre lo que es el actual vicepresidente del partido, el primero, y el segundo vicepresidente del partido. Creo, y no me equivoco, que el partido estará en excelentes manos cualquiera de los dos que gane el día de hoy y sabemos que cualquiera de los dos tiene la capacidad de unir al partido y echar adelante el mismo. ¿Políticamente qué va a pasar con los Badellas? ¿A qué se va a dedicar usted ahora? Yo soy un miembro más de base del partido a partir del día de hoy. Posiblemente soy el mayor ganador de esta convención. Muchas gracias. Posiblemente soy el mayor ganador de esta convención.